Yo no quiero un amor civil y ser Con recibos y escenas de sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con cuchillero Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero la torce de flanera Que hay feliz Yo no quiero cargar con tu maneta Yo no quiero que viajes mi champú Yo no quiero curarme de planeta Cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero que viajes mi champú Yo no quiero que viajes mi champú Por irme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata 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 Yo no quiero que viajes mi champú Porque el amor cuando no muere mata Yo no quiero que viajes mi champú Yo no quiero comertale para mañana Yo no quiero jestapar a mañana Nunca supe llegar a ingremen Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer yo no quiero el calor de infernero yo no quiero besar tu cicatriz yo no quiero marí con aguacera y el rico sin ti no me duele a las dos en el buca pero me pida que volvamos a empezar yo no quiero ni libre ni ocupado ni carne, ni pecado ni orgullo, ni piedad yo no quiero saber por qué lo hiciste yo no quiero no quiero contigo ni sin ti lo que yo quiero muchachos, vos gritas si es que mueras por ti vamos que la sabemos y ven contigo si te matas y matarte contigo si te mueres porque el amor que te matas que te matas que te matas que te matas bonito ya bonito ya vamos allá chiquillos así es dos manos blarri muy bien muy bien muy bien muy bien que te matas